¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, la noticia es bastante potente y es que ya hay confirmación de que va a haber segunda temporada de ni que fuéramos en TEN, ¿vale? Además en TEN, y hay que recalcarlo porque no es lo mismo que sigan en YouTube y Twitch, que sí que está muy bien, que tenía más visitas evidentemente, pero el hecho de tener una ventana tan cómoda como por ejemplo cuando a mí me pasa, ¿no? Que oye, YouTube está muy bien, lo tienes en el móvil, lo estás viendo, te vas moviendo, pero cuando estás en un sitio táctico como es el salón, en algún sitio donde tengas más pantalla, como si lo puedes ver en grande mejor, ¿no? Y ponerlo en TEN tan cómodo, no tener que poner a buscar el canal y demás, ¿no? Y es bastante más cómodo. Bueno, vamos a ver exactamente cuáles son las novedades, va a haber muchas novedades a partir del 2 de septiembre. Ya os recuerdo que en la entrevista que le hizo Javi Oliveira en Telesalseo a Vítor Sandoval, dijo que las condiciones en las que estaban trabajando eran un poco incómodas, tema plató muy pequeñito, problemas técnicos bastante importantes. No sé si recordáis varios días, ¿no? Con los problemas técnicos estos del eco. También es verdad que cuando van a pasar de YouTube a los anuncios de TEN como que se silencia durante 6-7 segundos y no se les escucha y siguen hablando, ¿no? Hay muchos problemas técnicos que tienen que conjugar y, bueno, van a utilizar el mes de agosto para descansar. No solamente el mes de agosto, sino algunos días de julio. Ya están a puntito de terminar, según parece ser. Con lo cual nos queda por delante, creo que la semana que viene, y listo, ¿eh? Y listo. Y no sé si la van a echar completa la semana que viene. En fin. Bueno, me puede parecer un acierto porque agosto es muy malo para las audiencias. De hecho, están teniendo muy poquita audiencia. Están ahora mismo en un 1,8. Hay que recordar que TEN, que no tiene grandes programas, pero tiene otros programas que incluso llegan al 3,6-3,5% cuota de pantalla. Con lo cual, como entenderéis, esto es un poco una vergüenza, ¿no? De que no tengan ni siquiera para alcanzar a otro programa americano, que es un refrito americano, con la voz americana, bueno, inglesa de fondo, ¿no? Queda un poco raro y que ni siquiera, ni que fuéramos, pues alcance lo que yo esperaba. Yo me creía que cerca del medio milloncito podía llegar en junio. Es verdad que, bueno, un día ha llegado a 320 y tantos mil. Están sacando pecho porque hay pico a lo largo de la emisión de TEN, que llegan a 300 mil espectadores. Pico, momento, de 2-3 minutos. Pero la media es la media. Si la media está en 200 mil o 180 mil, pues hombre, se queda un poco pobre. Bueno, evidentemente, esto tiene un largo recorrido porque sí que van a poder seguir, pero evidentemente las cantidades que ganaban antes, pues no son las que ganan ahora. Bueno, ni que fuéramos, da la mejor noticia. Confirma su renovación y su fecha de regreso en TEN. Vamos a comentar todas las novedades. No sin antes recordaros, por favor, que abajo, en la descripción y en el comentario fijado, tenéis un grupo de WhatsApp que ahí informamos de los directos que hago casi diariamente. Es verdad que lo hago para canales más latinos, enfocados a otras temáticas, pero todos los vídeos del canal principal son ahí anunciados, ¿vale? Por si queréis seguirme. Bueno, según el Televisero, Fabricante Estudio ya anunció en la presentación de Nike, fuéramos que el espacio que llegó al nuevo canal Kiki y con el que recuperaban el espíritu de Sálvame se tomaría vacaciones en agosto. Con el salto del programa ATEN, los planes de descanso se mantuvieron. Es decir, tenían eso en mente, independientemente de que fuera bien, mal o regular, pero era necesario parar. Han conseguido lo que querían, que realmente era, en cuestión de una semana, ya tenían planificado estar con TEN, es decir, con algún canal de televisión que tuviera esa facilidad para que la gente lo tuviera en su televisor y no metiéndose por YouTube, buscando el canal, en fin, algo un poco más enrevesado para, sobre todo, el sector mayor que quien realmente ve este programa, ¿no? Vale, no hace falta que me digáis, Enrique, yo tengo 89 años y yo pongo YouTube perfectamente en la tele. Señora, sí, pero no es lo normal. ¿Está sonando algo por ahí? Bueno, será otra cosa. Bueno, nuestro plan es no parar hasta el 31 de julio. Lo que pasa es, claro, esto se contrapone un poco con la noticia que da aquí, algo pasa. El programa parará sus emisiones el próximo miércoles 24 de julio. Es decir, os lo estaba diciendo porque por fecha, me acordaba que era el 24, veo que estamos a 19 y veo que el 24 de julio, claro, no es ni la semana completa de la semana que viene. Con lo cual entiendo que quedan hoy, hoy y tres días más, lunes, martes y miércoles. Y hoy viernes, cuatro días, ¿eh, mi gente? Cuatro días y hasta septiembre, el 2 de septiembre. Eso sí, nos van a hacer como otros programas, que casi todos los programas top de Antera 3 y Tele 5 empiezan entre el 15 y el 20 de septiembre porque realmente todavía hay gente, bueno, que está en chalé, que está de vacaciones, que está en piscina, que está en fiesta. Y sí que es verdad que, bueno, van a retomar el día 2, en eso sí coinciden. Bueno, probablemente en agosto decidamos parar y se refundirá lo emitido hasta la fecha. Después tenemos el plan para volver a septiembre. Explicó Oscar Conejo, uno de los productores de esa rueda de prensa. Ahora Fabricantes Estudio ha anunciado oficialmente que la fecha en la que ni que fuéramos volver hasta las vacaciones de verano será el próximo 2 de septiembre, cuando María Patiño y los colaboradores volverán a la pantalla. A través del canal Kiki y de TEN, que siguen apostando por el programa. Bueno, ni que fuéramos contará con un plato renovado. Aquí vienen un poco las novedades, como estaba diciendo al principio del vídeo. De este modo, tras su éxito en TEN, seguirán emitiendo ni que fuéramos en septiembre tras las vacaciones de todo el equipo durante el mes de agosto. Y además volverán con algunas novedades después de haber roto con su pasado y haber eliminado el Sálvame. Bueno, las luces de León de Sálvame que ponían, estaban tapadas, ¿no? Cuando ponían Sálvame, la palabra Sálvame. Y ahora han puesto un logo nuevo. Además lo he visto un pelín más grande quizá. Y lo han hecho un poco más grande porque realmente el nuevo estudio, el nuevo plató que van a tener es el antiguo de Socialité, ¿vale? No sé si sabíais, si no pues lo digo ahora. No sé si sabíais que el plató de Socialité, que hasta hace poquito, que todavía se estaba rodando dentro de las instalaciones de ese piso, ¿vale? De comerciales que tienen allí, bueno, al final ahí es donde trabajan los fabricantes, estudio que se llama ahora, y ahí tenían el plató de Socialité para Telecinco, hasta hace poco incluso con María Verdoi. Es decir, María Verdoi ha tenido que entrar durante meses, no sé cuánto tiempo lleva, si cuatro meses, cinco meses lleva ella, o seis meses, no recuerdo ahora mismo, lleva varios meses entrando en las instalaciones de fabricantes de estudios para un programa para Telecinco. Desde que rompió la fábrica de la tele y ahora es fabricante de estudio y tal, dijeron, oye, esto ya no puede ser, y ya han hecho un nuevo plato en Telecinco, ¿vale? Lo que es Mediaset. Y ya se está haciendo bien, ¿no? Porque no era lógico, ¿no? Que la competencia o en un lugar de la competencia que son ahora estuvieran haciendo un programa de Socialité. Entiendo que eso estaba alquilado, que en su momento se hizo así por un acuerdo, porque a lo mejor no tenían suficiente espacio, que era un proyecto que nació de la fábrica de la tele y se decidió a ser así, pero claro, al cambiar ya de empresa, pues, de productora, pues, se ha hecho así. ¿Qué pasa? Claro, el estudio de Socialité es mucho más grande que el cuchitril que tienen, que es que nosotros lo vemos en pantalla y nos puede parecer que está medio bien. Es verdad que no hay tantos colaboradores como antes, que no hay público, pero sí que es cierto que eso tiene que ser súper chico, ¿no? Y ya luego el plato de Socialité es mucho más amplio y esto va a hacer que al final, pues, bueno, puedan estar más cómodos, no se te metan a lo mejor los gritos de uno cuando se enfada aquí. Y es que cuando tú estás discutiendo con alguien en un sitio tan pequeño, es verdad que te agobian mucho, ¿no? Y quieres que no, pues, bueno, si estás discutiendo en un sitio un poco más amplio, con más espacio, bueno, me imagino que renovarán temas técnicos, como han dicho, ¿no? Lo dijo Víctor Sandoval, temas cámaras, que pueda haber cámaras de verdad y no solamente la cámara que te siga desde realización y la vayas moviendo el realizador, es decir, cositas un poco más chulas, ¿no? No que ellos mismos han tenido que hacer de cámara muchas veces cuando se han ido a la terraza o se han ido al pasillo. Entonces son cosas cutresillas que hay que ir mejorando ahora que trabajan en la tele, ¿no? Bueno, mi gente, estas son las novedades. La verdad que no pensaba que lo iban a cortar tan pronto, pensaba que al menos iba a terminar el día 31 de julio, que no sé en qué cae, pero bueno, ya me entendéis que iban a echar el mes completo, pero no, parece ser que nos quedan cuatro emisiones, la de hoy viernes, lunes, martes y miércoles de la semana que viene. El jueves de la semana que viene ya están de vacaciones. Así que nada, mi gente, no sé qué os han parecido los cambios. ¿Creéis que van a retomar en septiembre con fuerza y que quizás van a cometer algunos cambios? Está clarísimo. Aparte del plató, me refiero tema colaboradores, a lo mejor meterán alguno más. En fin, ¿qué creéis que van a hacer? Y si creéis que van a alcanzar ese medio milloncito, hombre, sí que es verdad que medio milloncito, uff, primero la haría bastante pupita, a las tardes de antena 3TL5 y segundo sería ya económicamente bastante bueno para fabricantes de estudio. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.